Y seguimos con noticias de esa pre-campaña. Desde Vox, Pozo Blanco, se ha remitido un comunicado en el que se quiere agradecer a todos la participación en las pasadas elecciones generales, especialmente a los que depositaron la confianza en el proyecto de dicho partido. El proyecto continúa la nota de todos los españoles que quieren ser libres e iguales en derechos, deberes y en igualdad de oportunidades, que defienden la vida, la propiedad privada, la bajada de impuestos, el control del gasto y la eliminación del despilfarro. Que se sienten orgullosos de serlo y de defender la unidad de España, su historia, su cultura y sus tradiciones, como cualquier barrio, como cualquier pueblo, como cualquier nación. Compartimos y defendemos principios y valores que, junto al sentido común, están plasmados en nuestro programa. Gracias, gracias por apostar por Vox. Gracias por haber doblado la confianza. Gracias, porque con vuestros votos nos habéis demostrado que lo que nos une es mucho más importante que lo que nos separa. Queda mucho por hacer y aún más por conseguir. Vienen nuevas oportunidades y Vox seguirá necesitando de vuestro respaldo y vuestra confianza. Gracias por estar ahí. Nuestro deseo que aumente el número de personas que, compartiendo nuestros principios y valores, sientan la necesidad de defenderlos y respaldarlos para seguir trabajando por el bien común de todos los españoles. El comunicado viene firmado atentamente y muy agradecidos por la coordinadora y candidata a la Alcaldía por Vox Pozo Blanco, María Victoria Vargas Martínez.